Venga, vamos, vamos. ¡Hola, señor arqueólogo! ¿Está aquí el arqueólogo? ¡Hola, señor arqueólogo! ¡Arqueólogo! ¡Hola, arqueólogo! Es que arqueólogo más guay, ¿eh? ¡Hola! ¡Mira! ¿Qué tal? ¡Señor arqueólogo! ¡Hola, chicos! Soy el arqueólogo del pueblo. Hemos encontrado una anomalía relacionada con un volcán o algo. Buscar en este mapa a la X y allí habrá alguna solución seguro. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo, señor arqueólogo! ¡De acuerdo! ¡Ostras! ¡Me han dado un mapa! ¡Me han dado un mapa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el mapa! ¡Mira el mapa! ¡Vale! ¡Tenemos que ir a la cruz! ¡Tenemos que ir a la cruz! ¡Pues haremos su misión, señor! ¡Hasta luego! ¡Rios! ¡Espera, espera, Rios! ¡Espérate, Rios! ¡No me quedo aquí! ¡Yo me quedo aquí jugando a los videojuegos en el arcade! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que me ayudéis a buscar! ¡Que sí! ¡Que tiene el último nivel de Pac-Man! ¡Que yo lo quiero jugar! ¡Que me dé igual! ¡Luego lo pruebas cuando terminemos la misión! ¡Venga, vamos! ¡Que quizás haya un tesoro súper grande! ¡Claro! A ver, voy a seguir el mapa y dice que... ¿Dónde estamos en el mapa? ¡No se ha dicho que por esas llanuras! ¡Pues era por allí! ¡Claro! ¡Mira, eso es una llanura! ¡Venga, vale! ¡Vamos para allá! ¡Veis! ¡Seguirme! ¡Vamos, chicos! ¡Hay mucha gente! ¡Hay mucha gente viviendo en esta aldea, eh! ¡Hay un montón! ¡Mira cuánta gente hay viviendo en la aldea! ¡Hay un montón de gente! ¡Sí, sí, sí! ¡Está haciendo vida normal! ¡Sí, la misma cara tiene! ¡La misma cara! ¡A lo mejor todos son hermanos! ¡Son todos Bernardos! ¡Son todos Bernardos! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Nos estamos acercando! ¡Nos estamos acercando! ¡Estamos aquí en el mapa! ¡Mirad! 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 ¡Estamos aquí! ¡A ver! ¡Dos pasos más para adelante! ¡Dos pasos más para adelante! ¡Dos pasos más para adelante! ¡Dos pasos! ¡Pero! ¿Dónde será? ¡No, que es aquí! ¡¿Dónde es?! ¡¿Dónde es?! ¡¿Dónde está la cruz de roja?! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No lo había visto! ¡Olo! ¡Cómo mola! ¡Ostras! ¡No nos ha dado herramientas! ¡Bueno, pues picamos un poquito la tierra! ¡A lo mejor picando tierra! ¡Con la mano! ¡Con la mano! ¡Está temblando! ¡Está temblando el suelo! ¡Está temblando! ¡No! ¡Eh! ¡Ya, no! ¡Uy! ¡Sale de aquí! ¡Corred! ¡Corred! ¡Sale de aquí! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ya ha parado! ¡Ya ha parado! ¡Estaba temblando esto! ¿Qué ha pasado? ¡No entiendo que ha temblado mucho el suelo! ¡Mirad la montaña! ¡Mirad la montaña! ¡¿Y eso?! ¡Mira que están cayendo los árboles! ¡Está cayendo la montaña! ¡Es verdad! ¿Qué ha pasado? ¡Creo que ha habido el terremoto! ¿Has ido al desenterrar el tesoro, no? ¡Es verdad! ¡Sí que ha pasado! ¡¿Qué ha pasado?! ¡He roto todo! ¡Hay que decírselo al arqueólogo! ¡Hay que decírselo! ¡Corred! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Eh Víctor! ¡El terremoto! ¡Hay un terremoto! ¡¿Qué está pasando?! ¿Qué está pasando? ¡Alejaros! 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 Se está destruyendo toda la montaña Vamos, huye, Rius, ¿dónde te has quedado? Aquí, aquí estoy, estoy aquí, chicos Rius Estoy aquí, Víctor, aquí Estoy aquí ¿Qué está pasando, Rius? ¡Un pedazo de volcán! ¡Dios, no! ¡Ostras, chicos, Dios! ¡Se ha pasado! ¡Mirror! ¡Aquí detrás tuya, Víctor! ¡Mirror, lo pedazo de montaña! ¡Aquí, aquí, Rius, aquí! ¿Y el poblado? ¿Y el poblado, chicos? ¡No! ¡El poblado, no! ¡El aldea! ¡Está reventado! ¡Se ha destruido! Oye, vamos a ver el agujero que se ha creado antes Vamos a ver el agujero que se ha creado antes ¿Qué agujero? El agujero que se ha creado antes ¿Aquí? Ah, el agujero que se había creado en la montaña, Víctor ¿Te acuerdas? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vale, vale, sí! ¡Ostras! ¡Espérame! ¿Qué es esto? ¡Hay lava! ¡Hala, hala! ¡Está subiendo la lava un poco! ¿Pero qué es una montaña? ¡Es un volcán! ¡Pero ¿de dónde salió este volcán, Rius? ¿Qué dices? ¡No lo sé! Quizás de lo que hablaba el arqueólogo Que tenía miedo de que ocurriera Pero no nos quería decir ¡Hala, qué ratón! Sí, qué ratón, el arqueólogo Ahora que lo pienso, eh Yo me voy a ir un poquito, eh Pero, Rius ¿Qué? No te preocupes Que no te preocupes Que no ves que la lava está muy abajo Que no va a subir más Claro, no está en erupción Es verdad, no A lo mejor está ahí muerto, ¿no? El volcán no está dormido Claro, claro Bueno, venga, vale, vale Tranquilo, idá, entonces Tranquilo, idá, entonces, chicos ¡Ah, qué calor! ¡Qué calor! ¿Qué pasa? ¡Eh, eh! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué ha sido eso! ¡Qué ha sido eso! ¡Ha erotado! ¡Mira el huevo que sale! ¡No, Adelio, me dijiste que no iba a pasar esto! ¡Pero que ya no es ahí científico! ¿Por qué te iba a decir algo así? No quiero decir nada Pero a correr ¡A correr! ¡Correr! ¡Correr! ¡Pero hacia el pueblo, inútil! ¡Sí, sí, hacia el pueblo! ¡Hala! Pero que el pueblo está destruido ¿Qué no sirve? ¡Correr, correr, correr, correr! Tenemos que salvar a los aldeanos, chicos Vale, chicos Vamos, 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 vamos Hay que hacer una base Hay que hacer una base Y traer a todos los aldeanos ¡Correr! ¿Tienes bloques para poder utilizar? ¡Ostras! ¡Está cayendo lava! ¡La aldea! Sí, sí, pero Debes que hacer una base segura ¡Venco, rápido! ¡Venco, rápido! ¡Están todos aquí! ¡Están todos aquí los aldeanos! ¡Venga! Vale, llévatelos, llévatelos Vale, a ver La hacemos de obsidiana De obsidiana, sí Obsidiana y hierro Y hierro Y hierro quiere hierro Vale, sí, tiene obsidiana Vale, sí, tiene obsidiana Tiene de todo Tiene obsidiana Yo la haré de madera, ¿vale? Porque la madera es lo más seguro Después de la obsidiana ¡Ya valió madres! ¿De madera? El salo de obsidiana Y luego las paredes de hierro, ¿no? No, las paredes de madera ¿Cómo van a poner las paredes de madera? ¡Que no, que la madera no, Víctor! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no es segura, que no es segura! Vale Pues yo me voy a hacer mi casa aquí al lado Vale, pues yo hago una muralla de hierro Habría que traer todos los aldeanos juntos Con nosotros Pero van a preferir estar en mi casa de madera ¡Que no, Víctor! Bueno, ya preferirán ellos en cualquiera Exactamente Ya verás Exacto Vale El palacio Oye, pues estoy poniendo muchas Oye, has picao mucha obsidiana, ¿no? ¿Qué hace Nick? Que sí, que he picao mucha obsidiana y hierro Que yo siempre estoy en la mina, de verdad ¿Y diamantito no tendrás? ¿Y diamante? ¿Y diamantito? ¿Y diamantito? Ya no tengo mucho, eh Si quieres tienes unos 10 bloques ¿10 bloques de diamantito? Dice que no tiene muchos, ¿sabes? No, no es tanto ¡Ostos! ¿Qué ha sido eso? ¡No, que está cayendo la lava! ¡Rius! ¡Eh, se está quemando la aldea, Rius! ¡Corre! Se está quemando toda la aldea ¡Madre mía, madre mía! Pero Víctor, trae ya, trae ya a los aldeanos ¡Pero, pero espérate que aún no tengo la base hecha! ¡Que la base la estamos haciendo nosotros! ¿En serio? La base la estamos haciendo nosotros Voy a caer a todos los aldeanos Oye, a Zenix Necesito más bloques Damos que sea de hierro ¡Madre mía! Toma, toma, pero que tengo mucha más obsidiana Hierro no me queda casi ¿Que no te queda hierro? Oye, voy a salvar al máximo número de gente que pueda, eh Al máximo ¿No puedes a todos? No, no, es que son muchos ¿Te ayudo, Víctor? No, no, tranquilo, tranquilo Confiamos en ti, eh Confiamos en ti Vale, ahora sí, hierro aquí Hierro aquí, hierro aquí, hierro aquí Vale, nos he capturado en la Pokeball En la Pokeball ¡Ostras! Vale, vale, vale Chicos, que la lava está a punto de llegar ¿Dónde los pongo? ¿Dónde los pongo? Aquí, aquí, mira, justo aquí Este es el cubo de los aldeanos Justo aquí, aquí, aquí ¿Dónde, pero? Hazme a la puerta Sí, ahí ponlos todos, ponlos todos No, pero... ¡Ahí están! ¡Dios! ¡Aquí están, aquí están! ¡Qué pesados! ¡No paran de hacer ruido ahora! ¡Se están muriendo! Aquí están, aquí están Están todos aquí Están muy pesados Les he puesto un traje blanco Les he puesto un traje blanco Míralos, están todos aquí Como refugiados Y luego voy a poner... ¡No, mira, Río! ¡Se quema la aldea! ¡No! ¡Se quema esta casa! ¡La aldea! ¡Tiene que tapar todo! Chicos Yo lo siento mucho He intentado hacer... ¡Ostros! ¡Ostros! ¡Acabé! ¡Ahora! ¡No se ha caído una bola de fuego! ¡Me he cogido el peor sitio, Río! ¡Madre mía! ¡Víctor, que están cayendo bolas de fuego también! ¡No te preocupes, Río! ¡Que mi casa de madera va a resistir! ¡Cristales de rubí! ¡Cristales de rubí! ¡Ponlos! ¡Acenix, dame... ¡Dame comida, por favor! ¡De mucha hambre! ¡Comida! ¡Vale, toma comida! ¡Más bolas de fuego! ¡Están cayendo muchas bolas de fuego! ¡Toma comida, Río! ¡De la favorita! ¡No, pollo, no! ¡Qué asco! ¡Está bien comido tanto! ¡Ah! ¿Tú qué quieres? ¡Manzanas! ¿Te gustan las manzanas, no? ¡Manzanas, manzanas, manzanas! Vale, termino de comer un poquito más Aquí hay un poquito más de manzanas, por Dios, madre mía ¡Come, come, come, come! ¡Qué es lo importante! ¡Ostras, chicos! ¡No! ¡Un aldeano se está quemando! ¡Víctor no los ha escogido a todos! ¿De los míos? ¡Sí! ¡No! ¡Arriba la montaña! ¡Corre! ¡Tienes que pillarlas a todos! ¡No! ¡Mira ese! ¡No! ¡Ríus! ¡Se va a morir! ¡No! ¡Mira, Víctor! ¡Mira, Víctor! ¡No! ¡No! ¡Arriba, Víctor! ¡Arriba, Víctor! ¡Arriba! ¡No! ¡Vayos a la lava! ¡Vayas! ¡Huye! ¡Huye, pequeño! ¡Huye! ¡Hustos! ¡Hola! ¡Uto un meteorito! ¡Hala, otra bola de fuego! ¡Mira, Río! ¡Hay un meteorito aquí! ¡Uy! ¡Cuidado, qué meteorito! ¡Bolas de fuego, de verdad! ¡Son bolas de fuego! ¡No de volcán! Eh... Adiós, Firulai se quema otro ahí ¡No! ¡No, Firulai! ¡Ya voy, ya, parellas! ¡Soy el nuevo salvador del pueblo! ¡Ha caído una bola de fuego! ¡Una bola de fuego! ¡No! ¡Se le está llenando de lava! ¡Mi casa, mi casa, mi casa! ¡Víctor! ¡Pero qué, qué, qué! ¡Se va a destruir mi casa! ¡Ayudadme! ¡Pero cómo te vamos a ayudar, Víctor! ¡Dios! ¡Pero qué tonto, Víctor! ¡Aquí salen más bolas de fuego! ¡Cuidado! ¡Otra ahí! ¡Otra ahí! ¡Mi casa, mi casa, mi casa! ¡Yo no puedo hacer nada, Víctor! ¡Sí, te habíamos dicho! ¡Tren los aldeanos a la otra casa! ¡Tren los aldeanos a la otra casa! ¡Ostras, qué hacen aquí todos estos! ¡Se van a morir todos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Se van a morir todos! ¡Los traemos, los traemos! ¡Se van a morir todos! ¡No, no, no los traigas, oye! ¡Mira, Víctor, qué quieres! ¡Que se mueran todos, míralos! ¡Está llenando todos! ¡Confía, confía en mí! ¡Me los llevo todos! ¡Ya está! ¡Me los he raptado, Rius! ¡Los meto todos aquí! ¡Mira, Rius! ¿A todos los ha salvado? ¡Los he salvado a todos! ¡Mira, mira, mira cómo los meto aquí! ¡Mira, te ayudo que me quedaba alguno a mí! ¡Te ayudo que me quedaba alguno a mí! ¡Se está quemando tu casa, Víctor! ¡Tu casa se quema! ¡No! ¡No! ¡No te lo hemos dicho que la madre... ¡No! ¡Y yo también me quemo! ¡Yo también me quemo! ¡Rius! ¡Pero, Rius! ¡Agua! 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 ¡Qué buena idea, Rius! ¡Agua! ¡Hay que poner agua en la base! ¡Claro! ¡Claro, Rius! ¡El mayor enemigo de la lava es el agua! ¡Pues pon agua! ¡Puedes poner todos los cubos que vayáis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que rellenar todo! ¡Vamos, vamos! ¡Más agua! Mientras no mueras ahogado no pasa nada. ¡Ahí estamos! ¡Es verdad! ¿Cómo? Lo más importante es que los aldeanos resistan, ¿eh? ¡Eso, eso! ¡No, nosotros no importamos! ¡Pero, Víctor, tu casa! No pasa nada. Le voy a poner agua a mi casa también. ¡Eso, ponlo un poquito de agua que lo apagarás todo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, meteos a nuestra casa! ¡Meteos por la puerta! Creo que nos hemos salvado, ¿eh? Sí. ¡Hola, no! ¡Rius! ¡Rius! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Que se están ahogando! ¡No! ¡Se están ahogando! ¡Está abierto el mundo! ¡Tápalo, tápalo! ¡Tápalo, por Dios! ¡Ostras! Bueno, esto está perfecto. Oye, por cierto, chicos, ¿creéis que va a aguantar el cristal? No sé, deberíamos hacer una ventanita para ver. Mira. ¿Cómo una ventanita? Así vemos el volcán. ¡No, se está quemando todo! ¡Hola, hola, hola! ¡Pero pon con cristales de rubí! ¡Cristales de rubí! ¡Qué me has dejado fuera! ¡Ostras! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡No, Rius! ¡Hala, ala, Rius! ¿Qué ha sido eso?! ¡No! ¡Ayúdo! ¡Víctor! ¡Me ahogo! ¡Los aldeanos! ¡No, no te caís! ¡Me ahogo! ¡Los aldeanos! ¡Venid por aquí, Rius! ¡Mira aquí detrás! ¡Detrás, Rius! ¡Ostras! ¡Hay que salir de aquí! ¡Esto no es seguro! ¡No, que se ahogan todo! ¡Se están ahogando todos los aldeanos! ¡No! ¡Aldeanos! ¡Vamos, Javi! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, Rius! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Yo paso! ¡Adiós a la aldea! ¡Que le den! ¡Que le den a la aldea! ¡Los aldeanos, nosotros! ¡Corre, corre! ¡Que le den a la aldea! ¡Que le den! ¡Que le den! ¡Suscríbete al canal!